En un pleno extraordinario, el Ayuntamiento de Tarazona ha aprobado una modificación de créditos para ejecutar nuevas obras en la ciudad. Así, con cargo a la partida de inversiones financieramente sostenibles, fruto del remanente positivo de tesorería, el consistorio turiasonense destinará 166.000 euros en distintos proyectos, incluida la reparación de una tapia del Colegio Público Joaquín Costa, que costará casi 50.000 euros. Que la competencia es del Gobierno de Aragón, no es de este Ayuntamiento. Con lo cual, en toda su investigación, podía haber investigado también un poquito en el Gobierno de Aragón que tenía o debería haber hecho la inversión, porque el señor García lo ha dejado muy claro, la inversión del muro de Joaquín Costa. Usted sabe que los colegios son de propiedad municipal, este Ayuntamiento se encarga del mantenimiento, pero no de la inversión. Otra cuestión es que en años anteriores, en otras épocas, sí que es cierto que el Ayuntamiento ha hecho infinidad de inversiones en los colegios, pero eso no significa que tengamos que hacerlas siempre. Este Ayuntamiento ha estado peleando por qué se hiciera esa inversión, que al final no ha sido. Y visto cómo estaba la situación del muro y cómo estaba ese clima de alarma social que hay en la ciudad, por los teatros, por los colegios, por todas las circunstancias que han concurrido en estos dos últimos meses, pues el Ayuntamiento lo que hace y estima es, una vez que estaban las IFS aprobadas, una vez que ya teníamos todo encarrilado y después de todas las cuestiones que planteé en la Comisión de Hacienda el otro día, de cómo habían ido los procesos, pues entendemos que dado que como ahí se había parado nuestro seguimiento de esa inversión, pues el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es acometerla. Con la modificación presupuestaria se deja fuera del plan la sustitución de redes del barrio del Cinto y la reparación de pavimentos en Teresa Cajal y se incluye, además del muro del Joaquín Costa, la renovación del nudo de abastecimiento en la portallera con 45.000 euros. Además, el Ayuntamiento ejecutará la reforma del alumbrado público en las calles Carmen con 35.000 euros, San Antón con casi 22.000 y en Reino de Aragón y Glorieta Raquel Meyer con 14.000 euros. Solo el PP votó a favor de la modificación. El resto de partidos optó por abstenerse. Que yo entiendo, que yo entiendo que tenemos que buscar dinericos para el Ayuntamiento donde haga falta, que yo soy la primera que está por la labor y que entiendo que lo necesitamos y que todo lo que venga para el pueblo bienvenido sea. Que no quiero que se me pongan dudas, pero hombre, decirme que ahora si no se ha arreglado la mura, el muro o la tapia del colegio Joaquín Costa, es porque el gobierno de Aragón no lo ha dicho, pero lo ha dicho, que a un entendedor pocas palabras sobran. Entonces yo simplemente, pues reafirmame un poco, por parte de este grupo no vamos a poner palos en la rueda, nos vamos a abstener en esta modificación de créditos, porque creo que han faltado justificaciones importantes, porque creo que las cosas se podían haber hecho muchísimo mejor de como se han hecho. Compartimos la necesidad de que hay que hacer esta actuación, pero claro, si el competente al final es el gobierno de Aragón y nosotros tenemos noticia de esta obra, desde el 2010 se está actuando, se ponen unos test para ver qué movimientos tiene y efectivamente va a más, los test demuestran que se está moviendo el muro y nosotros vemos la urgencia de actuar, pero ya la necesidad la veíamos años anteriores, claro, se le comunica en octubre a la consejería. Si al final quien tiene que actuar es la consejería, yo creo que el ayuntamiento teniendo noticia de la necesidad de actuar y pensando que es competencia del gobierno de Aragón, deberíamos de haberlo comunicado con anterioridad y yo no lo sé si esto se ha comunicado con anterioridad, lo que sí que sé es que se ha comunicado el 3 de octubre del 2017. El alcalde destacó que las inversiones que van a ejecutarse en los próximos meses son fruto de su buena gestión económica y cargó contra la DGA y DPZ por su inacción respecto al arreglo del muro del Joaquín Costa. A la dirección provincial se le comunicó en su día y yo personalmente, al propio Fafi, ya le comenté este tema en su día, de la misma manera que a la consejera le comenté la situación del comarcal y de la misma manera que a la situación del comarcal se presentó los servicios técnicos de la comunidad autónoma y han hecho un informe al respecto. Y habrá que tener en cuenta que porque anteriormente, aprovechando una situación coyuntural, hubiésemos tenido recursos fruto de transferencias de otras instituciones para cometer obras en colegios y ahora no las disponemos porque no nos dan esas subvenciones para hacer esas cosas. Me está entendiendo, ¿no? Pues cuando yo estaba en la Diputación venían dineros para hacer esas cosas. Sí, sí, es que es así. Y se han hecho muchas obras en el costa y se han hecho muchas obras en la comarcal. Ahora llega la cruda realidad y esas inversiones… Sí, sí, es que es así. Esas inversiones no se pueden acometer de la misma manera porque el Gobierno de Aragón y porque la Diputación Provincial no dedica esos recursos para los colegios. Así de claro es y no hay más vuelta de hojanes de historia. ¿Y qué ocurre con el muro? El muro es un tema que cuando se hace la petición a Diputación Provincial y se ve la necesidad, pues por los testigos que hay, se debe acometer la obra, no solamente yo se le digo a los responsables de educación, sino que hablo con el presidente de la Diputación. Y él es el que me dice que efectivamente que he comprobado, sí, sí, puede comprobar, que he comprobado las historias estas, que sí que procede y que lo manda a los servicios técnicos y me comunica que lo han mandado ya a intervención de la Diputación Provincial. Y están pasando los meses, los meses y los meses, porque a ver quién en su sano juicio piensa que yo me acabo de inventar ahora mismo que después de hablar con el presidente de la Diputación una vez que comprometieron los extremos y me dijo que evidentemente esa sí que era una obra que tenía cobertura y que lo mandaba a intervención, es que está en intervención de la Diputación Provincial. ¿Y por qué no se tramita? Oiga, no lo sé. De la misma manera que se han puesto pegas a otras cosas, no lo sé. Sí, eso alguno lo tendrá que decir o a lo mejor lo tendré que decir yo cuando pase un tiempo. Ante la inacción por parte de quienes tienen la competencia y de quienes habían asumido el compromiso, sí, como se lo estoy contando, señora Soria, como somos nosotros, este ayuntamiento, el que tiene que velar al menos cuando los que tienen la competencia no lo hacen o quienes asumen el compromiso no lo hacen, decidimos incorporar el tema del muro porque los testigos evidentemente marcaban, y yo no voy a entrar ya en otras historias, del mucho trato que hicieron con otros teatros y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Y por eso está incluido aquí. Bea Monte también anunció que el ayuntamiento de Tarazona mantendrá congelados por quinto año consecutivo las tasas, los impuestos municipales y los precios públicos el próximo 2018. Asimismo, el consistorio también seguirá con las bonificaciones fiscales y el fomento de la actividad económica y de las empresas.